Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja Buenos días, efectivamente es un honor tener aquí a Antonio Lamela, no es la primera vez que viene y sobre todo no es la primera vez que tenemos la suerte de que un referente de la arquitectura española, tanto a nivel nacional como internacional, quiera compartir con nosotros sus reflexiones e inquietudes. Antonio Lamela pertenece a esa gente curtida de una manera especial, nacido en los años 20, en 1926. Es doctor en arquitectura, urbanismo y planificación del territorio y en 1954 fundó el Estudio Lamela, que sigue actualmente trabajando y mucho en muchísimos países diferentes. Desde 1976 es propulsor de la creación de dos nuevas ciencias, el geoísmo y el cosmoísmo, muy innovadoras con enfoque planetario y mundialista. En 1992 fue recogido en la Cumbre Mundial de Río de Janeiro estas preocupaciones que él ha promulgado por todo el mundo. También ha publicado varios libros sobre estos temas y hoy viene a hablarnos de un tema nuevo, que es sobre el agua, la problemática del agua. Tiene muchos premios, un listado enorme que conviene comentar algunos, aunque sí quiero antes decir que entre su extensa obra, tal vez dos de las más conocidas de aquí de Madrid son las torres de Colón y su ampliación, y la T4, el maravilloso aeropuerto que tiene Madrid gracias al Estudio Lamela. Entre las distinciones y premios más destacados es miembro del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, es Español Universal en 2007, Premio Español Ejemplar en el 2010, medalla CEMA del Club Español de Medio Ambiente 2008, fundador del Foro del Agua en el 96, en fin, un listado bastante largo de premios. Creo que es momento de dar la palabra a Antonio Lamela, que es a quien tenemos ganas de escuchar. Bienvenido Antonio, con todo cariño. Bueno, ahora ya empiezo. Estos ruidos raros. Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí. Estoy muy satisfecho de estar de nuevo en esta docta casa, que me trae tantos y tan buenos recuerdos. Yo estoy viniendo con cierta frecuencia aquí desde que se inauguró. Primero, como admirador de esta casa que siempre la tendré muy cerca en mi corazón, por cuanto supe aprender de don Eduardo Torroja, aquí tenemos a José Antonio, una persona ejemplar y excepcional a quien también en este momento quiero rendir homenaje. Efectivamente, estoy muy preocupado con todas las cosas que suceden en mi alrededor, tanto próximo como lejano. Hacía referencia, Pepa, a la obra del geoísmo y el cosmoísmo, que ahora explicaré brevemente en qué consiste, porque sorprendentemente de nuevo empieza a ser actual y vuelve a entenderse comprensiblemente. El geoísmo es la visión integral de nuestro planeta Tierra de una forma en que nada, nada hay separado de ello. Pero es una visión tan integradora que supera el mundialismo y el globalismo, porque yo entiendo que en esta visión unitaria de nuestro planeta no debe haber fronteras de ningún tipo, no solamente fronteras físicas, sino fronteras espirituales. Todos los habitantes del planeta somos terrícolas. Es una expresión que yo vengo utilizando últimamente para que se entienda en qué consiste. Por lo tanto, todos los terrícolas, al final, somos hermanos. Somos habitantes de este pequeño planeta y en él tenemos que entendernos de una forma clara y rotunda, sin separaciones de ningún orden. Ni siquiera de credos religiosos, a pesar de que algunos se empeñen en establecer diferencias. Estamos comprobando que eso es una barbaridad y que nos lleva a la muerte, la muerte entre nosotros mismos. Ustedes estarán pensando que esto que tiene que ver con la presentación de la conferencia, vamos no a llamarle conferencia, sino coloquio, porque luego quiero que todos ustedes participen de ello. El pretexto que me traigo aquí es el agua en España. El agua es un tema muy importante, como ahora trataré de convencerles, si es que ustedes no están convencidos. Aquí hago hincapié en que yo tengo la manía del idioma, de emplear el idioma con una gran precisión y justeza. Para no tener que estar preguntando, cuando alguien dice algo, usted qué está queriendo decir, esto o esto otro. Si el idioma lo empleamos bien, nos evitamos esta serie de preguntas y repreguntas. Los nuevos lagos sustentables es que tienen que ser mantenibles, tienen que ser, por supuesto, defendibles de todos los aspectos, incluso los aspectos económicos. Y fíjense que no he empleado el otro adjetivo, sostenible, que es el que está de moda. Todo el mundo está hablando ahora de que todo tiene que ser sostenible, hasta un bolígrafo. Esto es un error. Sobre todo aquí, en el Instituto de la Construcción y del Cemento, tenemos que darnos cuenta de la diferencia que hay entre sostenible y sustentable. Sostenible es lo que no se cae. Lo que no debe de caerse físicamente. Por supuesto, naturalmente, la arquitectura, la ingeniería, la ciudad, tienen que ser también sostenibles, pero independientemente, tienen que ser sustentables. Este libro tiene una segunda parte que ya estoy trabajando en ella y que empiezo a anunciar en según qué momento. Es que detrás de los lagos estables, blindados con sus niveles de lámina de agua prácticamente intocables y sus volúmenes también, como todo eso es una gran riqueza, no podemos dejarla ahí como tal cosa. Y hay que pasar de embalses a lagos. El lago es donde ya tenemos muy claro que tiene que tener su lámina de agua absolutamente intocable, que el volumen de agua que hay en ese lago también tiene que serlo así. Y como los lagos siempre han sido fuentes de riqueza, de una forma casi inconmensurable, una vez blindados y establecidos estos lagos, en el caso nuestro, cuando es una nación carente de agua, es la nación que per cápita tiene menos agua, España. Entonces, aprovechando esa enorme riqueza, yo quiero que creemos pequeñas ciudades lacustres alrededor de esa riqueza y que es perfectamente entendible. Luego yo ya me referiré en concreto al caso de Madrid con la proximidad de Entrepeñas y Buendía. Entrepeñas y Buendía, si lo convertimos en lagos estables, va a ser para el entorno de esta gran ciudad, el Gran Madrid, con todo lo que conlleva de su proximidad a la Alcarria y a Castilla-La Mancha, con las ciudades principalmente de Guadalajara y Cuenca, naturalmente, puede ser un emporio de desarrollo fantástico y el complemento del ocio y el descanso de una conurbación tan grande como la nuestra. En el norte tenemos la suerte de tener una sierra muy atractiva donde se puede practicar muchos tipos de deporte, entre otros en invierno la nieve y en el este donde están situados Entrepeñas y Buendía, podemos tener otro foco de atracción impresionante que puede equilibrar al primero. Y todo esto de una forma unitaria. Voy a hacer algunas referencias que en principio puede parecer que son extrañas. No voy a leer nada, por supuesto. Todo lo tengo aquí. Pero sí quiero decirles que cuando ustedes ojen este libro, les recomiendo que lo hagan porque es un libro que es muy barato. No llega a 20 euros. Tiene incluso el precio ese comercial tipo corte inglés que me parece que le han puesto 19,90 o algo así. Bueno, pues en ese libro verán ustedes que aquí hablo de la visión de la Tierra fuera de la Tierra la Tierra vista desde más allá de la biosfera. Y esto sí lo voy a leer porque es textual lo que he escrito y merece la pena mantenerlo así. Padecemos de fraccionismos, sectarismos y nacionalismos. Cuando sufro estos ataques, ahora me refiero a mí mismo, me vengo aquí y me curo. Es decir, que todas estas barbaridades de estar subdividiendo subdividiendo y fraccionando nuestro planeta Tierra, como he dicho, hasta en lo espiritual, no tiene sentido. Porque visto desde fuera es ridículo. Al final, todos somos y tenemos que ser hermanos y como tal tenemos que comportarnos. Los fenómenos de globalización y de mundialismo ya nos han hecho ver de una forma cierta y real comprobada día a día que esto es así. Ya estos momentos de separaciones que nos llevaban a guerras tremendas y cruentas no tiene sentido. Por eso hoy ya cada día se entiende más mi tesis del geoísmo y del cosmoísmo. A lo largo de los comentarios que yo voy a hacer aquí del libro, el libro lo traigo únicamente para que me sirva de guión en cuanto al índice porque así no me olvidaré de nada importante. El agua es riqueza, es fortuna, es futuro. Sin el agua no podemos vivir. pero esto la humanidad lo tiene reconocido así desde el primer momento. Siempre todas las poblaciones humanas cuando se establecían en algún lugar siempre buscaban el apoyo del agua, especialmente de agua dulce y buscaban ríos o lagos. El agua de mar no bastaba, el agua de mar servía para otros menesteres, incluso como vehículo de traslado a través de las naves que la humanidad estableció. Sin embargo, curiosamente y paradójicamente, hoy el agua de mar no solamente sirve para lo que habitualmente ha servido, hoy el agua de mar es el mayor manantial de agua dulce que tenemos en el mundo. Y eso ¿por qué hoy y no antes? Antes lo era también de una forma reducida mediante el sistema de evaporación. Naturalmente todos sabemos que cuando nos trasladamos de un sitio a otro a través de largos viajes marinos teníamos que utilizar el agua de mar por evaporación para transformarlo en agua dulce. Esto casi lo hemos olvidado pero era así. Pero es que hoy ya esto lo tenemos superado con las nuevas técnicas de desalación. Hoy al extraer del agua de mar la sal convertimos esa agua salada, muy salada, a veces tremendamente salada, la podemos convertir ya en agua potable, agua dulce. y naturalmente es el mayor manantial que en estos momentos disponemos. Como todos sabemos en nuestro globo predomina el agua sobre la tierra de una forma indiscutible y hoy con las nuevas técnicas esto lo tenemos conseguido. voy a terminar el aspecto este de la desalación para entrar en otros asuntos y luego si en el coloquio alguien quiere que profundicemos en ello lo podemos hacer. En estos momentos la desalación de agua de mar está muy combatida por dos razones principalmente. por el consumo de energía y por la sal muera que aparece al desalar ese agua tiene que aparecer la sal separada y hasta ahora no sabíamos qué hacer con la sal muera. Pero esto hoy afortunadamente ya lo hemos superado. ¿Cómo lo hemos superado? Pues las desaladoras de última generación cada vez necesitan menos energía para su funcionamiento en su consumo hasta el punto de que ya la última generación de desaladoras que están experimentándose como siempre en Estados Unidos o en otros países avanzados en este caso Estados Unidos porque Estados Unidos está muy implicado con los problemas de desalación resulta que ya como les digo la última generación incluso producen energía a la vez que desalan el agua del mar están están en periodo de experimentación pero una experimentación muy ilusionante porque es un tema importantísimo pero es que además les digo que hasta ahora estábamos contraponiendo el concepto de que la desalación era costosa en el consumo de energía y por lo tanto por esa razón era inaplicable en comparación con los terbases de agua cuando resulta que de una forma sistemática por razones meramente políticas no se tenían en cuenta los consumos tan fuertes de energía que tienen los terbases de agua y que ahora estaban contraponiendo en comparaciones inaceptables cosas que estaban tratadas con distinto criterio y eso no pasa el otro problema la sal muera todos sabemos que en estos momentos tenemos cantidad de territorio en nuestro globo terráqueo dedicado a conseguir la sal muera a través de las salinas la sal es otro bien increíble y desde siempre se le ha dado esa valoración a la sal hasta el punto que como ustedes saben antiguamente se pagaba con sal a la gente que trabajaba la gente que hacía trabajos importantes recibían como compensación fragmentos de sal porciones de sal y de ahí viene precisamente la palabra salario que ya nos hemos olvidado de ello era esa compensación a determinados trabajos con ese motivo tenemos en la superficie terrestre como he dicho cantidad de superficies destinadas a las salinas en cualquier continente fíjense ustedes lo que pasa con la famosa salina que hay en Hispanoamérica las salinas de Ayuni con la enorme cantidad de sal que hoy precisamente tienen una riqueza y una consideración económica tremenda porque esa sal ya nos utiliza para el uso humano en sus alimentaciones sus comestibles y todo eso sino se utiliza por los componentes químicos que tienen que son valiosísimos y que sirven para las nuevas técnicas que estamos teniendo en uso los ordenadores los teléfonos celulares toda la maquinaria que estamos utilizando extraterrestres todos estos elementos gracias a los componentes de esa sal están funcionando de una forma lógica y racional por otro lado las minas de sal ya no tienen por qué ser explotadas para extracción de sal sal de minas no sal de sal sal y que pueden tener otros usos entre otros de ocio y de visita turística porque son de una belleza extraordinaria belleza extraordinaria que puede tener para la explotación de esas minas otra vocación absolutamente distinta voy a comprobar porque a la una vamos a terminar mi disertación y vamos a establecer el coloquio de una en adelante ahora tengo que pedir perdón porque me he olvidado de una cosa que es fundamental claro mi agradecimiento al Instituto Torroja y a todas las personas que han intervenido en que este acto se pueda publicar y se pueda producir también a los a las firmas que veo que han protegido el que estos actos se ponen en esta institución entonces voy a empezar con hacer una serie de observaciones para si es preciso comentarlo con más detenimiento refiriéndonos a España España ha tenido hasta no hace mucho un problema bueno eterno pudiéramos decir donde teníamos dos Españas la España seca y la España húmeda en ningún sitio de España ni siquiera en la España húmeda sobra una sola gota de agua eso lo tenemos que tener muy claro en ningún sitio por eso trasvasar agua de un sitio a otro es una incongruencia es trasladar riqueza de un sitio a otro es trasladar vida de un sitio a otro y a veces se traslada esa riqueza del lugar donde más se necesita porque por razones políticas hemos manejado unos planes que se llamaban planes hidráulicos que no eran oportunos yo prefiero llamarles planes hídricos porque hacen referencia al agua al agua en sí mientras que el plan hidráulico sería otra cosa la sequía en España es un tema recurrente efectivamente hay zonas de España donde la sequía es más acuciante debido a su clima y debido naturalmente a las circunstancias climáticas que existe alrededor de cada momento pero fíjense que esto normalmente las poblaciones próximas lo tienen superado lo tienen superado porque en cada caso esas poblaciones se adecuan al clima que tienen en cada momento el que España tenga una España húmeda y una España seca es una ventaja porque incluso los productos agropecuarios que se dan están naturalmente relacionados con esas circunstancias climáticas y entonces tenemos unas ofertas comerciales mucho más ricas y más abundantes nosotros podemos ofrecer productos que no puede ofrecer el resto de Europa debido a sus condiciones climáticas porque nosotros tenemos un clima en según qué zonas que está más cerca de las zonas secas del mundo que no pertenece a Europa y por lo tanto podemos ser competitivos en ese aspecto naturalmente el agua influye en lo que podríamos llamar cambio climático por su influencia hídrica digo perdón de humedad y además tenemos que tener muy claro que lo del cambio climático todavía no es algo de lo que podamos hablar con seguridad nos faltan datos los datos que estamos manejando son desde hace dos siglos como mucho dos siglos y medio a esta parte y eso no es suficientemente fiable como apoyo para sostener la tesis de que estamos en un cambio climático muy notorio y quizá preocupante yo todavía entiendo que no aparte de que naturalmente la sociedad humana y la humanidad entera siempre tiene recursos suficientes para poder relacionar con tiempo ante circunstancias adversas y esto la humanidad lo ha demostrado durante mucho mucho tiempo por tanto esa inquietud que en estos momentos tenemos no debe ser tal por supuesto si la existencia de agua próxima cambia circunstancialmente y de una forma notoria la arborestación del territorio que hay alrededor esto lo podemos comprobar en la zona de Entrepeñas y Buendía la zona de Entrepeñas y Buendía yo que tengo fotografías de antes de la existencia de los embalses era un auténtico secarral y los cultivos eran los propios de zonas total y absolutamente casi desérticas hoy sorprendentemente la zona que es próxima a esos embalses ha cambiado de una forma impresionante y las fotografías aéreas comparables a las de entonces así lo demuestran por la presencia del agua de esos embalses pero es que además naturalmente en el momento que surge la vegetación debido a esa motivación esa propia vegetación sigue aportando más humedad al medio y por lo tanto estamos en un círculo importantísimo favorable de que vuelve a insistir esa presencia de la humedad en la creación de esas especies arbóreas de una forma casi espontánea en España tenemos en estos momentos una instrumentación legislativa para la gestión del agua ya estamos en el segundo plan hídrico nacional que oficialmente se llama hidrológico yo prefiero llamarle hídrico que no hidrológico porque la hidrología es la ciencia del agua y por lo tanto el adjetivo es el derivado de esa ciencia aprovecho también a decir que es muy frecuente que malutilicemos la palabra técnicas y tecnologías los utilizamos confusamente en alguna ocasión a mí me han preguntado oiga usted cuando ha construido Torres Colón por decir algo o la terminal 4 del aeropuerto de Barajas o la ampliación del Bernabéu ¿qué tecnología ha utilizado? pues la contestación es muy clara ninguna las tecnologías no se usan tecnología es el conocimiento de las técnicas entonces aprovecho e insistir porque es un error que estamos cometiendo continuamente las tecnologías se conocen las tecnologías son para tenerlas en la biblioteca o en la mente lo que se usa son las técnicas que estudian las tecnologías cosa que es muy diferente y que hay que tener muy presente si no queremos estar incurriendo continuamente en fallos lingüísticos perdón los instrumentos legislativos que tenemos hoy en España no son los adecuados y en eso sí que tenemos que mostrar preocupación y todo esto ¿por qué es? por razones políticas y la política es peligrosa yo en el libro este que le recomiendo que lean porque es muy fácil de leer está escrito con un español muy sencillo un español muy entendible insisto en que tenemos mucho que hacer en todo esto y por supuesto también en el idioma voy a hacer referencia ahora a los terbases fluviales intercuencas los terbases fluviales intercuencas normalmente no son procedentes y sobre todo cuando se trata de llevar aguas de una cuenca a otra que desembocan en distintos mares fíjense ustedes que ahora cuando ha habido estas tremendas inundaciones de la parte elevante con motivo de la crecida del Ebro ha surgido el problema que ya se planteó en su día de que se hubiera hecho el terbase del Ebro a Levante y a Murcia esto que se ha producido ahora no hubiera surgido primero primero el terbase del Ebro sería un disparate el terbase agua del Ebro a cualquier otro sitio del interior y evitar que ese agua del Ebro desemboque el mar mediterráneo es una locura si evitáramos que todos por el mismo pretexto por el mar razón o razonamiento si evitáramos que todos los ríos que desembocan en el mar mediterráneo el Ebro como el Ródano como el Danubio como el Nilo como todos los que existen y evitáramos que desembocaran en el mar mediterráneo conseguiríamos que el mar mediterráneo se convirtiera en un mar muerto en un mar salado y en el mundo ya tenemos uno y con ese nos basta también la referencia del mar Aral que está sufriendo una desecación catastrófica y que nos puede servir de referencia porque es que además esas aguas que desembocan no solamente son aguas dulces que desembocan en el mar mediterráneo arrastran naturalmente una serie de elementos de tritus y organismos que son necesarios para el mar y la alimentación de la flora y la fauna la flora y la fauna que es la que luego dan vida al propio mar y que nos sirven a nosotros de fuente de alimentación porque si no no podríamos pescar en el mar mediterráneo todo lo que nos sirve de alimento y que es fundamental e importante como ya he dicho antes en ningún sitio sobra una sola gota de agua por lo tanto los famosos llamados excedentes hídricos son falsos no existen en ningún sitio en ningún río sobra una sola gota de agua ni en ningún territorio yo por eso soy de quienes creo que el tresbase tajo segura es algo que deberíamos evitar es algo que tenía que estar ya proscrito y no se puede mantener se mantiene por razones meramente políticas actuales pero nada más en el libro este cuando yo hago referencia a lo que aquí se trata he tratado de despolitizarlo todo para no darle ese cariz que puede perturbar los enfoques fíjense ustedes el tresbase de tajo segura se lleva la riqueza de un río a otro el resto de la cuenca de ese río del tajo a partir del momento en que se establece el tresbase es un río deteriorado es un río casi muerto es un río que padece un empobrecimiento tremendo tremendo como no nos podemos ni siquiera imaginar hasta el hecho de que la propia ley aplicable al tresbase habla de un canon de compensación y establece un canon de compensación de ese tresbase de agua naturalmente si hay un canon de compensación es que se reconoce que hay un daño y el canon de compensación quiere reparar esos daños de la cuenca que llaman cedente que no es cedente porque ese agua no lo ceden es un agua que se va para siempre no es un agua cedida que tiene devolución y el canon de compensación maneja unas cifras importantísimas con motivo de ese canon de compensación en las zonas favorecidas se recauda unas cifras económicas tremendas importantísimas pero que luego no se sabe cómo ni de qué manera ni a dónde llegan ni quién se beneficia hace muchos años una sociedad que yo presido invirtió unas cifras de dinero enormes en entrepeñas pero tan los daños son tan cuantiosos y las inversiones son tales que están allí abandonadas porque hoy ya no tiene sentido debido a los tres bases que esa sociedad que yo presido no recibe ni ha recibido nunca ni un céntimo de peseta ni un céntimo de euro esta es otra de las cosas que habría que cortar pero que es muy difícil porque España es una nación tristemente tenemos que reconocerlo que es una nación de no derecho es una nación sin justicia la justicia no existe ayer curiosamente asistí a una conferencia en que se trataba de estimular la rehabilitación arquitectónica de edificios para buscar salida a esta paralización que hay en el sector inmobiliario y sector de la construcción y esto viene desde hace años entonces una de las de los temas que salió a reducir cuando se quería favorecer el sistema de alquiler en vez del sistema de compra porque con el sistema de alquiler además tiene muchas ventajas de movilidad y todo eso alguien dijo pero ¿quién garantiza que el sistema de alquiler sea un sistema estable cuando puede aparecer un ocupa que se mete allí y no paga ni un céntimo de por vida ¿quién echa a ese ocupa? porque hay referencias de que en Barcelona por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona esto lo digo como una referencia de la falta de según mi criterio y el criterio de otros muchos de justicia en España el Ayuntamiento de Barcelona tiene unas naves industriales desde hace muchos años en las que se metieron unos ocupas que ahí siguen los ocupas y ahí siguen los ocupas incluso protegidos protegidos por la sanción de algunos jueces que se han pronunciado al respecto y entonces esos ocupas que están en esas naves industriales están alquilando a terceros metros cuadrados de esa nave que no solamente no les pertenecen sino que no pagan ningún tipo de renta o compensación como ustedes quieran llamarlo claro ante esa situación difícilmente hay tranquilidad para poder proceder a ciertas empresas y naturalmente hablando del tema del agua tenemos todas las inundaciones que se están produciendo en estos momentos que van a tener unas compensaciones ridículas para callarlos pero fíjense ustedes que estas inundaciones que ha habido por las avenidas del Ebro si se hubiera hecho lo que yo pregono en este libro desde hace tiempo no se hubieran producido porque hay que ser previsores entre otras cosas el Ebro se ha desbordado porque no se limpia su cauce desde hace años ni su cauce ni sus riberas entonces el caudal que pasa por el Ebro en este momento es menos de la mitad de lo que tenía que pasar claro si el agua que tenía que pasar por el Ebro se reduce a menos de la mitad naturalmente ese agua que sobra es lo que inunda los terrenos colindantes y por qué no se ha producido la limpieza del cauce del Ebro pues la disculpa que presenta la confederación hidrográfica del Ebro es porque los movimientos ecologistas han impedido esa limpieza y efectivamente los llamados ecologistas que en la mayoría de los casos no saben ni lo que es ecología porque ecología es una ciencia la ecología tampoco se aplica lo mismo que no se aplica en las tecnologías ecología es una ciencia que inventó un biólogo alemán un biólogo alemán que se llamaba Ernesto Alfredo Heckel de principio era el siglo pasado este biólogo alemán trataba de descubrir qué pasaba en los pequeños seres que él observaba a través de su microscopio y las relaciones que establecían entre sí y con sus medios su medio del hábitat a él le pareció interesantísimo aquello y necesitaba una palabra para ponerle el nombre aquella ciencia recurrió al griego y buscó oikos que en griego ya saben ustedes que significa casa hogar pero no de una forma física sino ambiental la casa donde los humanos se refugian y viven y luego ciencia como es lógico esto tuvo tanto éxito que al final la ecología se ha desarrollado de tal forma que hoy incluso lo aplicamos a todo a cualquier cosa todo tiene que ser ecológico si no es ecológico y la ecología con malas interpretaciones que a veces es la que le dan estos llamados ecólogos que no son tales porque no es tampoco un título es bueno una manera de entender la vida para aprovecharse de según qué circunstancias y por lo tanto hay que tener mucha precaución cuando se utilizan estos términos y estas referencias de actividades personales ahora fíjense ustedes que en Toledo en Alcalá de Henares en Aranjuez mismo en Talavera hay una gran preocupación por el deterioro que están teniendo los entornos y los medios físicos de esas ciudades que naturalmente están muy perjudicadas por la deficiencia de el agua que llega que es un agua muy insana y por la cantidad de ese agua que no llega a satisfacer las necesidades que tienen esas ciudades desde muchos puntos de vista no solamente desde abastecimiento sino desde aspectos turísticos o de ocio y ahora como quiero terminar en cinco minutos para llegar al coloquio quiero únicamente apuntar que efectivamente para el buen gobierno de las aguas de una nación se necesita un plan hídrico que en este caso tiene que ser un plan hídrico nacional pero nuestro plan hídrico nacional tiene que ser compartido con Portugal porque en la península ibérica existe Portugal nación con la que tenemos muchos ríos en común desde el norte al sur y por lo tanto ese plan hídrico tiene que ser un plan consensuado con la nación vecina pero al mismo tiempo tiene que ser consentido y autorizado por la Unión Europea porque la influencia del desarrollo de ese plan influye en el microclima de la zona no hablo del gran problema que estamos hablando y que hablaba antes del clima a nivel mundial de nuestro planeta pero que además tiene influencia en el norte de África y por lo tanto lo que hacemos aquí de alguna manera tiene influencia a través del clima en el norte de África que tiene naturalmente su derecho a opinar evidentemente es interesante el que potenciemos el descubrimiento de aguas de aguas dulces aparte de esto tenemos por supuesto que luego convertir esas aguas dulces en aguas potables que eso es otro problema que también está implicado naturalmente con la rehabilitación y la potabilización de las aguas residuales que no podemos olvidar porque es otra fuente importante de alimentación agropecuaria esto me recuerda que hace muchísimos años estuve visitando unas instalaciones en Suecia de potabilizadoras de agua potable perdón de potabilizadoras naturalmente para agua potable de agua normal que tenían ellos y en aquella época ya estaban tan avanzados que las aguas residuales de aquellas grandes ciudades las podían utilizar para suministro directo de las ciudades nórdicas y esto les estoy hablando desde hace poco más o menos 50 años luego otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es el uso racional de las aguas potables que no deben ir a cualquier lugar del mundo tienen que ser para usos naturalmente muy adecuados usos además reconocidos y usos muy concretos y por último tenemos los acuíferos subterráneos que son fuentes importantísimas y reservas de agua fantástica en muchas ocasiones con unos nutrientes naturales muy superiores a los que podemos conseguir con la explotación de los recursos habituales de manantiales incluso ahora con la desalación del agua de mar y por último y por último antes de entrar en el coloquio quiero hacerles la observación de que la desalación de agua de mar aparte de producir ya unas aguas que podemos utilizar para la alimentación y para la agricultura son aguas que son tan puras al ser desaladas por los procedimientos que hoy manejamos tanto el de evaporación como el de osmosis inversa que no podemos utilizarlo directamente para consumo ni humano ni agropecuario por su pureza y esa pureza no la podemos aguantar los seres mismos por lo tanto hay que volver a mineralizarlas o si se quiere de una forma ecologial casi contaminarlas de alguna forma para que sean utilizables por nosotros y de ahí viene que como tenemos que intervenir en ellas añadiendoles unos aditivos que la hagan utilizable tenemos la ventaja de que podemos hacer aguas a la medida aguas a la medida en función del uso que vayan a tener y serán aguas distintas las que utilicemos para el abastecimiento humano que las que tengan un destino agropecuario o naturalmente para otros servicios y yo creo que si les parece como creo que ya he consumido la hora exactamente ahora podemos entrar en el coloquio al que se le ha asignado media hora pero yo no tengo prisa y por mi podemos dedicarle el tiempo que sea preciso yo no no Gracias.